Bueno, con la llegada de Rodolfo Sanz y hoy con la entrega de su Memoria de Cuenta, vemos pues que a Guarena le ha llegado el alcalde que nos hacía falta y por eso felicitamos a Rodolfo y estamos seguros de que el trabajo que apenas comienza porque Rodolfo apenas tiene un año trabajando en la alcaldía y que sabemos por ciencia cierta de que le dedica 24 horas para que Guarena avance y que el tiempo perdido pueda ser recuperado. Considero que viene siendo una labor bastante bien en Guarena, implementando todo lo que es el sistema urbanismo, sobre todo en la parte del casco central. Hay una cantidad de proyectos que se vienen realizando y que están en proceso y que de alguna manera le van a dar una visión, una vista distinta a toda la población de Guarena, sobre todo en la parte central. Mira, yo la veo maravillosa, magnífica, excelente, se ha abocado a obras grandes, o sea, infraestructura, las calles de Guarena que estaban vueltas un asco, hueco por todos lados, aunque digan que no, lo está haciendo bien. Y en todos los colegios, ahí está el Benito Canónico, el Laudelino Mejías, el Sequimbera, mira, se ha abocado a obras grandes. Hasta ahorita, bueno, gracias a Dios, hemos tenido, se ha visto mejores cambios en lo que es la ciudad de Guarena, se va viendo que el alcalde quiere trabajar con el pueblo como tal, se ha dado a conocer mucho con el pueblo a trabajar y ayudar mucho a las comunidades. Bueno, en realidad las cosas están marchando bien, veo que sí hay movimiento en arreglos de colegios, arreglos de calles y muchas cosas que dan expectativa para uno sentirse bien. Mira, es bastante importante la gestión del ciudadano alcalde, ya que nosotros como pueblo y como hueche hemos enfocado varios proyectos que él ha realizado aquí en Guarena. Gracias. 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 Gracias.